Muy bien, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a una nueva edición del Encuentro Informativo, programa de día lunes 9 de octubre. Aquí estamos, ¿cómo le va? Muy buenas noches, muy buenas noches para todos, para todas, para todos. Así es, arrancando esta nueva semana en un día especial. Estamos de festejo. Estamos de cumpleaños. Así es. Y por eso estamos en este sector, no como lo hacemos habitualmente, que suele estar en el medio, porque tenemos visitas que se han acercado como ocurre en cada cumpleaños, ¿no es cierto? Lo que no tenemos es torta y todo lo demás. Bueno, nos faltó una parte. No, no, nada de eso. Pero sí tenemos la visita de quienes han formado parte y siguen formando parte de este Encuentro Informativo, ¿no es cierto? De este Encuentro Informativo y de este NTB, porque lo que estamos festejando son los 10 años de este canal que, a fuerza de trabajo de muchos, de muchas, de muches, llegamos hasta hoy, ¿no? Hasta el día de hoy. Por eso lo queremos compartir con tres invitadas, con tres, no son invitadas porque son de la casa, en realidad, que forman parte de este espacio y queremos charlar un poquito con ellas. Exactamente. ¿Qué tal, Mayra, Flor? ¿Cómo andan? Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Feliz cumple. Felicidades en TV. ¿Cómo va? Queremos decir que cuando nos invitaron no nos dijeron que no iba a haber torta, así que bueno, vamos a arrancar con esa protesta. Yo quiero decir que cuando llegué y dijeron que no había torta, fuimos con un compañero y en la heladera hay una torta. No me digan. Muy bien. Así que voy a contradecir la información de ustedes, ¿sabes? Buenas noticias. Puede pasar. Es una buena noticia. Traigo buenas noticias en el cumpleaños del NTB. Exactamente. Bueno, pero cuenten un poco, ¿no? Porque, bueno, Mayra es una de las primeras que arrancó, por lo menos con la conducción del encuentro informativo y además pensando en lo que iba a hacer el canal de televisión comunitaria, ¿no? Sí. Yo creo que está bueno destacar, ¿no? En este cumple, como ustedes decían, estamos haciendo y celebrando el cumple del canal que en todo momento, desde que lo pensamos, no pensamos en que queríamos, digamos, hacer un canal de televisión, sino construirlo, que no es lo mismo, ¿no? Por eso consideramos el nacimiento del canal desde que lo empezamos a gestar, a pensar, a soñar, a diseñar, ¿no? En conjunto. Se cumplen 10 años desde que empezamos con la señal de prueba. Era simplemente, o no simplemente, es un montón, empezar con esa señal de prueba en el canal 5 analógico, empezar a ver si podíamos sintonizarnos, en un canal sin cables y en el aire, un canal que pudiera llegar, que sea accesible para todas y todos. En un momento de muchos desafíos, porque además en un momento de muchos cambios tecnológicos, en los cuales para nosotros era apostar un montón y mirar hacia adelante y parecía como que pensar en un canal de televisión analógico era medio como ir para atrás, ¿no? Porque en ese momento, bueno, y como pasa ahora, pero pensemos que en ese momento más aún, lo que más habitual era, era tener una televisión paga, ¿no? Con el sistema de cable o el sistema satelital. Entonces era medio como ir en contra de eso, decir, no, bueno, instalemos que también se puede ver televisión de aire, sin cables, decíamos, ¿no? Y bueno, en ese momento me acuerdo que teníamos ese rumor respecto de, se venía el apagón analógico. Tal cual. En mi caso lo aprendí en ese momento. ¿Qué es el apagón analógico? Bueno, era, tenía que ver con que ya no iba a haber más tele de aire, digamos. Sí, o no tele de aire analógico, sino solamente la digital, como, bueno, estamos ahora en ese momento. Así que bueno, me parece que está re bueno como tener este hito, pero después tenemos muchos otros cumples en el año. Hoy nos acordamos con Américo, la primera vez del informativo es por junio, pero bueno, hay distintos cumpleaños. Este me encanta porque es como pensar esa semillita del canal, viene en sus inicios, en el año 2013, después de un tiempo, ya teníamos un tiempo de hacer encuentros, de pensar, y sobre todo que, bueno, el canal es parte de cómo pensábamos la radio. O sea, es como que lo que nos sigue pasando hasta ahora, pensar que en estos 10 años eso se mantiene. Que pensamos este proyecto comunicacional con varias patas y, bueno, en aquel momento, más 2009, 2010, 2011, es decir, bueno, la radio también tiene que pensarse en conjunto con el canal de televisión. Bueno, y en esta construcción, como decías, Mayra, han pasado muchas cosas en el camino, mucho esfuerzo, mucho trabajo y muchos desafíos también para afrontar. Flor, te veo y me acuerdo de la transmisión que se hizo cuando habíamos quedado afuera del aire justamente con un montón de gente transitando por este espacio para acompañar y para decir que lo que estaba pasando no correspondía, ¿no? A mí me tocó transitar esa parte de la lucha por que en TV sea digital, ¿no? Que se sume a la grilla de los canales digitales. Que sí, bueno, asume el gobierno de Mauricio Macri, disuelve la ley de servicios de comunicación audiovisual con un montón de, bueno, decretos y a partir de ahí creo que a los meses nos llega la carta de documento que nos cierra el canal, ¿por cuánto tiempo? Año y medio, dos casi, y la vuelta como en formato digital, que bueno, también una celebración que vino Ebe Buenafini, que fue más o menos para esta fecha, creo, ¿no? Un poquito mitad de octubre me parece, pero también es en estos días. En abril del 16 no cerraron y en octubre del 17 pudimos volver. Del 17 pudimos volver, exactamente. Entonces, bueno, como todo ese proceso de, en el mientras tanto, mientras en TV está cerrado o está fuera del aire, ¿qué hacemos? ¿qué pensamos? y demás. Y salieron un montón de producciones o tratábamos de, con lo que teníamos las redes sociales y demás, meternos en ese espacio para decir, bueno, no cerraron, pero acá estamos, ¿no? Así que, bueno, también, como toda esa parte del proyecto, que fue triste por momentos, pero al mismo tiempo con toda la fuerza para, bueno, estar hoy, no solo en la televisión digital, sino también en la grilla del cable local. Exactamente. Y en tu caso también, Flor, transitaste la época de pandemia, transmitiendo en directo desde tu casa. Desde mi casa. Sí, hoy veía fotos y videos de mi casa y me acordaba y me reía sola. Porque yo estaba sola en el departamento y ponía la cámara y salía y mandaba cosas que nunca te imaginabas que ibas a hacer. O después cuando empezó a salir el Meet y el Zoom, que ya estábamos más actualizados, entonces era, bueno, nos conectábamos, uno de cada casa, algunos desde acá también, creo que fue... Sí, nos turnábamos. Sí, nos turnábamos para venir. Y, bueno, sí, también eso. Es verdad. Hoy me acordé mucho de eso, hasta con el perro que salió al aire. Sí, 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 sí. Bueno, y así han pasado muchas personas, ¿no? Que han ido formando parte de este espacio. Y, bueno, Meri, vos llegaste también a unirte a lo que es este canal un poco, bueno, cuando haciendo mi licencia por después de tener a mi segunda hija. Bueno, también cómo, contanos un poco cómo fue tu Marte. Venías de otros medios también. Exacto, es la primera vez que hacía televisión y, digamos, en un canal con un equipo de trabajo. Así que, nada, fue una experiencia súper rica para mí, me encantó. A diferencia de las chicas, ya está todo mucho más consolidado. Bueno, sin embargo, siempre las cosas se consultan, se vuelven a pensar, se repiensan. Pensamos un montón de veces las gráficas, hemos hecho móviles locos, raros. Hoy me venía acordando de un móvil que hicimos con Camila, que ella me hizo las cámaras. Fue a principios de este año. De un incendio que hubo en San Blas, que se veía el humo atrás del puente nuevo. Nosotros fuimos a cubrirlo igual acá. No fuimos a San Blas, pero, bueno, nada, cosas muy divertidas que van pasando. Muchas compañeras y compañeros que también, bueno, tuve la oportunidad de conducir con Adri, con Karina Hernández, con Adri, bueno, ahora. ¿Quién más? Bueno, hemos pasado varios en este último trayecto, así que la verdad que para mí un placer siempre, me encanta venir, volver, aunque ahora no estoy tan aquí en el espacio. Pero bueno, nada, gracias por convocarme. Buenísimo. Y en este transitar, aprendiendo un montón de cosas junto con otros compañeros. Falta Adrián y falta Cari también, que no pudieron venir, que formaron parte también de la conducción. Están aquí quienes conducen, pero han pasado muchos otros detrás de cámaras. Para quienes están en la operación técnica también, haciendo cámaras. La verdad que son muchísimas las personas que han pasado por este espacio, que tal vez muchas de ellas siguen estando en otros rubros, en otros lugares, ¿no? Acá no podemos dejar de mirar las fotos que tienen atrás. Las fotos que están ahí atrás de Américo y de Maricruz. La de abajo, creo, mirá, ese, si no me equivoco, es un programa que hicimos en vivo el último día hábil del año, creo que sería, no sé, 30 de diciembre, 29 de diciembre del año, del primer año que hicimos el informativo, o sea, 2013. O 2014, no, 2014 sería. Esa escenografía celeste que está atrás fue pintada en vivo, ¿te acordás, Américo? Sí, es verdad, venía. Venía Leo Calvo y pintaba mientras nosotros hacíamos el informativo. Sí, exacto. Sí, sí. Y el tótem de los teles, que fue una idea. Una idea genial. Pero no se ve acá, está bacán. No se ve mucho, se ve el último tótem ahí, porque es para el recuerdo. Y la otra foto, el encuentro de canales, que hoy nos acordábamos que había sido, Flor. 2018. 2018, encuentro de canales comunitarios de Argentina. Ahí estábamos el grupete en TV, pero ese día habíamos estado compartiendo con compañeres de Barricada TV, de Gira Mundo de Mendoza. Así que, sí, claro, también de Bariloche, ¿no? De Walking Tomb, así que, bueno. Claro. Nada, es re loco, porque nos parece que es cortita nuestra historia, y sin embargo, hemos pasado un montón de cosas. Pasaron un montón de cosas, bueno, son 10 años igual, no es poco tiempo, pero sí, muchas cosas. Y nos ponemos a pensar los programas. Bueno, hoy me acordaba también de Maricruz, asiento de movilera, en el programa que conducía el pollo en algo a salir, que también pasó por un montón de lugares y, bueno, también eso, ¿no? La incorporación del móvil en vivo. Para mí eso fue como lo que lo probábamos y que a veces salía y a veces no, y cuando empezó a funcionar así, bárbaro, estaba buenísimo estar en cualquier lado. Y que también llamaba la atención de muchas y muchos, porque, bueno, no hay otro móvil en vivo de tele acá en Vierna y en Patagones. Así que eso me parece que fue también un punto. Sí, tal y cual, y el móvil que sigue saliendo, ¿no? Sí, claro. Porque fue a la calle, el móvil en vivo y que de vez en cuando cuando hay algún evento en particular está ahí siempre presente. Así que, bueno, hay algunas imágenes también que compartimos de parte de esta historia que recién está comenzando, por cierto, pero que ya tiene varias cuestiones para contar. Imagínense, se cerró en un momento, se volvió a abrir, así que... Sí, tremendo, tremendo. Muy personal. Pandemia en el medio. Pandemia en el medio, claro, hubo. Un gran sobreviviente. Televisión y un set de televisión. La verdad que, bueno, muchísimas cosas que han pasado en estos 10 años y, como decía Américo, bueno, que seguramente van a seguir pasando. Sí, claro. Y esperemos que así sea, ¿no? De aquí en adelante. Y, bueno, muchísimas gracias por venir y por compartiéndonos desde el lugar de cada una, Mayra desde los inicios, Flor ahí sumándose en un momento también bastante complejo, Meri también ahí ahora en los últimos años. Así que, bueno, siempre es importante poder conocer y escuchar cómo lo vivieron, cómo fue este proyecto que sigue ahí en pantalla. Muchísimas gracias. Y con las puertas abiertas. Gracias. Que quieren volver mañana, por ejemplo. Mañana ya podemos venir. Ya, ya podemos volver. Bueno, gracias. Bueno, tenemos para compartir un video. Tenemos para compartir una entrevista que le realizaron nuestras compañeras de Muy Politizadas a Cristina Cabral, otra gran compañera que, bueno, que también es fundamental, ¿no? En la construcción de este espacio. Así que vamos a escuchar este capítulo de referentas que le realizaban esta entrevista en Muy Politizadas. A ver. Muy Politizadas presenta Referentas. Una serie de entrevistas a mujeres que hacen política en la comarca Viedma, Patagones. Referentas. Y es esta voluntad como de transformación, de cambio, ¿no? Como el estar incómodo, incómoda con las cosas que están pasando y decir, bueno, acá hay que hacer algo y estar con otros y con otras para transformar eso. Fue en el secundario, Paulo VI, en ese espacio con los docentes que tenía y con las compañeras y amigas con las que estábamos, que empezamos a hacer un programa de radio. Ahí empecé a como escuchar otras cosas, a leer otras cosas y a interesarme por las cuestiones políticas en el secundario, 17, 18 años. Y me di cuenta ahí de otra dimensión de la vida que hasta ese momento no la había sentido como propia. Sí, en la juventud, por ahí en ciertos espacios donde tenías miedo de decir alguna o pedías perdón por dar alguna opinión que no era la que tenía el resto, ¿no? Vos misma, ¿no? Decir, no, ¿para qué voy a hablar en esta reunión? Ya eso después de los 40 no me pasa. Soy de contextura chiquita, físicamente también, es como que no me impongo. Uno me ve así entrar en una reunión y es como que mi actitud no es una actitud como empoderada. Después creo que sí fui teniendo otra actitud y que en las reuniones, los espacios organizativos no es lo que estoy, a confiar de lo que mi mirada podía llegar a ser importante y a cambiar lo que se estaba decidiendo en ese momento y que lo que yo estaba proponiendo iba a aportar realmente a esa organización. Y me lleva a los cambios acá en el canal y en la radio de tener que salir a hacer televisión, por ejemplo, y contar lo que era la televisión digital. Empezar a hacer radio de otra manera, radio que se podía escuchar por internet. Fue en un momento donde pasamos de la televisión analógica a la televisión digital. Era decir, bueno, nos estamos transformando, ¿no? Y hay un nuevo tipo de comunicación que no es por cable, se transmite de otra manera y se produce de otra manera y acá estamos, en ese cambio. Así que, bueno, creo que tiene que ver con eso, con las transformaciones que hemos vivido en Radio Encuentro y en NTV. Y esto es un stencil porque lo hicimos en la plaza, en una jornada que hicimos frente al Centro Cultural, ahí en la Plaza del Fundador. Hicimos una transmisión especial desde allí. Como en TV volvíamos al aire, íbamos a estar allí y que el cable que era el que nos había sacado del aire en la televisión analógica, no importaba porque ahora ya estábamos en la televisión digital abierta. Fue un momento de disputa con el cable de aquí de Viedma y, bueno, creo que salimos mejores porque después volvimos al aire, ya no desde el cable, sino desde la televisión digital abierta. Referentas, una producción de Muy Politizada. ¡Suscríbete al canal! Muy bien, ahí compartíamos a nuestra compañera Cristina Cabral contando parte de un pedacito nada más de la historia de NTV y más que nada de su trabajo en relación con este espacio y, por supuesto, con la radio también. Y se ha sumado de nuestro compañero Néstor. ¿Qué tal, Néstor? Ahí no estás microfonado, pero... Ahí pasamos. ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, bien. No, solamente participar de la celebración, de este sueño que se va haciendo una realidad en nuestra comarca. Exactamente. Así es. Buenísimo. Y tenemos acá, por supuesto, la... Así que, si quieren soplar la velita. Bueno, pero tenemos que cantar. Feliz cumpleaños. Cantar, entonar y un poco bailar. Bailar, claro. Exactamente. ¿Arrancamos? Arranca María Ángeles. Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla en TV, que lo cumpla feliz. Soplemos dos. Vamos. Ahí va. Sestejando desde el control. Sestejando desde el control. Muy bien, muy bien. Se escucha todo. Ahí es el número, ¿eh? Sí. Ahí es. Bueno, nos vamos a ir a un corte de Américo ahora después de... Y mientras tanto... Obviamente había que haber ameritado el corte. Exactamente. Pero nos vamos a ir compartiendo algunas imágenes también de todos estos años y, bueno, en este ámbito, ¿no? En el trabajo. Exactamente. Vamos al corte y volvemos enseguida. En NTV vamos armando un tejido hecho de imágenes, voces y músicas de quienes habitamos la comarca Viedma-Patagones. En el estudio y en la calle, en la escuela y en el barrio, vamos haciendo televisión comunitaria. Esa trama es una pantalla de televisión digital abierta y gratuita que también la tejemos con productoras audiovisuales de la Patagonia y del país. Porque en este tejido nos reconocemos, nos emocionamos, soñamos y nos comprometemos. En TV, TDA 31.1. Nos podemos ver.